Buenas tardes mi gente, saludos, Juan Luis Ortega aquí les habla, espero que estén muy bien Es para darle una noticia y es que yo tengo ya, hace ya unas cuantas semanas Ya tengo disponible mi canal de Youtube, que ya mucha gente me lo había pedido Ahí tengo las experiencias vividas en los viajes que he dado A diferentes lugares, México, las Bahamas, aquí mismo en Puerto Rico Los viajes que están planificados para dar también Pero que quiero que se suscriban por favor a mi canal Que es el viajero Juan Ortega en Youtube El viajero Juan Ortega, le dan like, se suscriben y por favor compartan, compartan mis videos Porque ahí voy a estar, ahí hay como más o menos, tengo como 12 videos Pero voy a estar subiendo algunos videos, ya tengo el próximo video que tengo es Que me lo pidieron, 10 tips a la hora de tú montarte en un crucero Por ser tu primera vez y aunque no sea tu primera vez, los errores que uno siempre comete, ¿verdad? Y que pues son 10 recomendaciones a la hora de viajar en un crucero ¡Gracias!